¿Salva o Salvador? No, no tú. Salva. ¡Salva! Venga, ya estamos trabajando. Cuéntanos, que vamos a tratar en esta sesión. Cuéntanos. Sí, mira, decía yo que ahorita tengo ya 60 años, más de 60, y desde joven, problemas, tuve problemas, desde cuestiones como pánico, ataques de pánico en mi adolescencia, depresiones y a veces ira. Poco a poco, a través del tiempo, logré mejorar esta situación y parece que he ido controlándolo, a veces hasta de manera consciente. No me puedo quejar que me siento más controlado, más dueño de mí mismo, pero sí, a través de mi vida, siempre busqué en la hipnosis una solución. De hecho, tuve muchos intentos, varios intentos de autohipnosis, busqué métodos y yo también a manera de aficionado, lo he practicado, practicó pues con la familia. Te quiero mostrar un cuadro. Este es un autorretrato cuando yo ya estudiaba pintura en 20 años y ya me visualizaba, si tú te fijas, con figuras saliendo de mi boca, de mis ojos. Entonces, mucho de lo que yo, los dibujos, esculturas que yo hacía, eran cosas que yo no me explicaba, o sea, cosas misteriosas, que siempre me planteé de dónde se me sale todo esto. Entonces, en los últimos años, el año pasado, pues, empecé a ver de lleno todos los videos de hipnosis, empecé viendo los de Aurelio Mejía. Incluso hice regresión con mi esposa, mis hijos. Y, pero, pues no sé, después encontré tus videos y te quiero agradecer mucho porque ha sido para mí un maestro. He aprendido mucho acerca de, no solo de los misterios, nada de lo que es el ser, las profundidades, sino también a refirmar muchos aspectos de las teorías que hoy circulan acerca de los reptilianos, acerca de la granja humana, la Matrix. Y, pues, gracias a estos videos, me siento, más he confirmado algunas cosas. Te quería comentar también que en caso de mi esposa, ella, de hecho, conscientemente, llegó a ver reptilianos. Y, este, nuestra unión, tenemos cinco años como pareja, pero, incluso a través de una regresión, pude yo darme cuenta de esa situación y creo haberle ayudado, el apoyo de los videos que aquí veo, a deshacer esa conexión. Simplemente, pero ahorita me siento un poco inseguro, me gustaría comprobar si así está siendo efectivo esa desconexión. Y en el caso de mis dos hijos, pues, tengo una mujer y un hombre, este, que... he hecho regresión. A veces es difícil convencerlos de que es necesario explorar esto para observar si tienen alguna conexión. Y el caso de mi hija, pues, fue un poco superficial. Te digo, estuve basado un poco en los videos de ahora. Pues, se llega hasta cierto nivel, nos exploran niveles de conexión. Entonces, pues, aparentemente todo más... Pero, en el caso de mi hija, ya está como bloqueada, ya no he podido lograrlo. Entonces, me gustaría... Si no pasar todo el proceso de limpieza, por lo menos a mí indicarme que es algo que existe ahí en lo que yo debo trabajar para yo ayudarles. Yo, lo que te puedo decir es que prefiero siempre hacer una persona a sesión. Porque el trabajo lo quiero hacer bien. Normalmente, cuando se ven otras personas en sesión, es para hacer un chequeo y ver cómo es. Y luego si hacer una sesión o menos. Pero, es que hacer un trabajo en más de una persona en una sesión significa hacerlo mal. Sí. Sí, te lo digo porque me ha pasado y... No, una persona necesita su tiempo, su sesión. A veces, además, parece que me falta el... Falta el tiempo, o sea, que no me basta, ¿no? Sí. Sí. Así es. No, estoy de acuerdo. O sea, vamos, la intención ahorita es poder yo sentirme libre, totalmente desconectado de entidades para apoyar a los demás. Y en el caso, estoy pensando a mis seres queridos, a los más cercanos. Y no sé, es... que en el futuro pueda apoyar a más personas. Pero, yo sé, que este tipo de terapias o este tipo de sesiones son lo último, digamos, a nivel espiritual. Sí. O sea, me parece algo fantástico. Ok. Es algo. Es una herramienta muy útil. Sí. Lo he estado buscando desde hace muchos años. Ok, vamos a ver qué grado de interferencia tienes, si las tienes, esas interferencias y trabajamos en ellas. Muy bien. ¿Te parece? Me parece bien. Si hay algo que quieres añadir, pues dímelo, lo añadimos y... No, en realidad, no quise entrar más en detalles de problemas físicos porque dije, bueno, si existen interferencias van a salir y lo importante es eliminar esas interferencias y si existía algo, pues después lo voy a anotar con el tiempo. Sí, sí, claro, eso sí. Muy bien, perfecto. Se nota que estás bastante preparado en materia. Bueno, Salva, ponte cómodo y empezamos. bien, ahora vamos a pasar por la fase de la inducción que dura más o menos diez minutos donde cuento hacia abajo de diez a uno y tú sientes que tu cuerpo se relaja lentamente. Diez sientes que tu cuerpo se relaja cada vez más con cada respiración y sientes que tu cuerpo se hace cada vez más pesado con cada palabra que digo. nueve sientes esta pesadez que llega que empieza que empieza de tus pies tus pies son pesados y se hunden lentamente en la cama en la cama en la cama. ocho sientes esta pesadez que llega a tus rodillas ni sientes ni sientes tus piernas pesadas muy pesadas las sientes hundirse lentamente siete siete sientes sientes Esta pesadez que llega a tu cadera y sientes tus piernas muy pesadas. No pesas. Seis. Desde este momento cualquier ruido de fondo. Y cualquier movimiento a tu alrededor te hunde en más profundo. Cinco. Sientes tu espalda pesada. Muy pesada. Cuatro. Sientes tu vientre pesado. Se hunde. Sientes tu espalda pesada. ¿Estás viendo algo o sintiendo algo? ¿Qué sientes? Abre los ojos. Abre los ojos. Ya, ya. Abre los ojos. Abre los ojos. Eso. Salva Lo voy a intentar más dulce Y si no lo hacemos de forma telepática Se no vas a sufrir mucho físicamente ¿De acuerdo? Ahora cierra los ojos Dile a este ser Que está dentro de ti Que salga de tu cuerpo Sin hacerte ningún daño Él sale de tu cuerpo Sin hacerte ningún daño Y me dices ¿De qué parte de tu cuerpo sale? No, abre los ojos Ábrelos Ábrelos Salva ¿Cómo te sientes? Físicamente, ¿cómo te sientes? Bien Lo intentamos la última vez Pero descansa un minuto primero Y necesito que cuando yo te lo diga Cuando yo te diga que a este ser Le tienes que ordenar que salga de tu cuerpo Te pones las manos en el vientre Y le ordenas de salir Sin hacerte ningún daño Y sin hacerte sentir nada físico ¿De acuerdo? Y se lo impones con tus manos Y la voz de tu mente Y si es necesario Se lo dices verbalmente Con tu voz física Entonces, dile que salga despacio Y sin procurarte daño Despacio Y sin fuerza Muy dulce Muy suave Tiene que salir Empújalo hacia abajo Que salga por tu chakra Bajo de los genitales Que salga por allí Lo empujas Hasta que salga Dile que salga Y lo ayudas Eso es Más calma Ah, sí, eso es Cuando haya salido por completo Me lo dices Ya ¿Ha salido? Observa con el ojo de tu mente Si está en la habitación Sálvalo, ¿ves? Dile que se ponga delante de ti Que se presente ¿Se ha presentado? ¿O sientes que está en la habitación ¿O sientes que está dentro todavía? ¿Está dentro? Salva, hacemos una cosa Sí ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? No 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 me duele ¿No te duele? Hacemos una cosa Sí Que no salga por ahora Déjalo ahí Dile que se esté parado Firme Sin moverse Sin moverse Bien Vamos a hablar con él Voy a hablar con él primero ¿Me permites que hable con él? Sí Bien, entonces cuando diga tres Tú cambias con él Uno Dos Tres Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Abre los ojos Ábrelos Desconecta Desconecta Salva Desconecta Desconecta Despacio Levántate de la cama Siéntate en la cama Salva Vamos a hacerla esta de forma telepática Es la única vía Ok Porque sufres mucho Y uno puede empujar más Por lo que pasa es sufrir mucho físicamente Y necesito hacer más Hacemos una cosa Vamos a ver si Joana Está ahora mismo Disponible Porque tengo una sesión con ella más tarde Y no sé si está Sí Un segundo Bueno, eso lo voy a cortar Porque si no Sí Tiro ¿Cuánto? Joana Ascolta Ti chiamo Ti chiamo Perché Ho un urgenza Io adesso Sono su Skype Con un signore Con cui avevo Una sessione Pero Dobbiamo Far la telepatica Perché Soffre Moltísimo Fisicamente Tu seré disponible Adesso Si, si Yo sono a casa Sono arrivata Adesso Ok Allora Aspetto Que te coleghi Mi dai un attimo Que sono arrivata En questo momento Propio Vale A mi Menos Cinco minuti Neanche Ok El tempo Di sistemarlo Ok Llámame tu Ok Ciao Ok Ciao Ok Entonces En cinco minutos Te llamo yo Que bien Que bien Dale Hasta ahora Ciao He visto Muchos videos De Johanna Nos conocemos No me los pierdo Cada semana Entonces Perdón Johanna Te presento Salvador Porque ya Salvador Te conoce Entonces Sí, sí Mucho gusto Salvador No te presento Johanna Bueno Entonces Ya Le conté Un poquito Que ha pasado A Johanna Ya más o menos Sabes de que va Entonces Ahora tú Salva Te quedas allí Escuchando La sesión Yo Haré una sesión Con Johanna Johanna Irá En hipnosis Entrará en hipnosis Y vamos a trabajar Con ella Telepáticamente En ti ¿De acuerdo? Bien Entonces Ahora Desactiva tu micrófono Para que el micrófono Entre en ruidos De tu parte ¿Has desactivado Salva? Sí Perfecto Bien Ahora Voy a contar Hacia abajo La inducción Con Johanna Es un poquito Más rápida Salva Porque Está Entrenada Entonces Entra mucho Más fácil Voy a contar Solo de 10 a 1 Mientras tanto Mientras cuento Johanna Te relajas Te hundes Y te conectas Mentalmente Con Salva Que está con nosotros En Skype 10 10 9 Occia 7 6 5 4 3 6 7 7 8 9 10 Gracias. ¿Cómo lo visualizas? Yo veo como si alrededor de él hubiese, hubiera algo que parece como un mantel. ¿Cómo se dice mantel? Mantel. Mantel. Sí, es como algo que se mueve, que lo tiene como todo alrededor, es como lo que él está en el medio, lo abraza desde atrás, o sea que es como que tiene un mantel negro y de atrás lo abraza y cuando lo abraza lo encierra aquí en el estómago, o sea que es como si de atrás se abre así y se cierra en el estómago. Y veo como que esa cosa tiene unos cuernos. ¿Está solo él o hay algunas otras entidades? No, yo veo esta entidad que es como muy densa, muy oscura y esta… desde que comenzaste a contar, sentí inmediatamente esa sensación de frío en la boca del estómago y como que está a su alrededor, así es como si le estuviera cerrado. Pregúntale, ¿cómo se llama? Se me ponen las manos frías… ¿No te contesta? No. ¿Te mira? ¿Te ha notado? Sí, sí, sabe que estoy… Bien, entonces dile que libere de ese mantel a Salva, que se aleje de él y que se ponga en frente de ti. Nosotros tenemos autorización de Salva para… para decisión en esa sesión. Dile que se aleje y que se ponga delante de ti. Ahora lo veo. ¿Está frente a ti? Sí, está parado, tiene la cara como… como… ¿cómo se llama? Es de los puercos que comen hormigas. Los hormigueros. Sí, tiene una cara así larga. Pero está parado en dos pies. En dos pies. En dos pies. ¿Ha liberado a Salva con el mantel? ¿Se ha alejado de él? Sí, está cerca de él, pero no adentro. Ok. Ahora pregúntale cómo se llama. Bueno, dice Éxodo. ¿Cuánto lleva Éxodo con Salva? Dice toda la intersistencia. Todos dicen así. Luego siempre hay un punto, un tiempo, un punto en la línea temporal terrestre. Que sea esta u otra vida, pero hay un punto temporal. ¿Cuál es ese punto temporal? Bo dice desde que se casó. No sé si él es casado. Vamos a ver. Vamos a ver. A través de una mujer. A través de una mujer. Joana, vete a ver qué ha pasado en ese momento. Qué sucede en el momento en el que Éxodo tiene el primer contacto con Salva. Dice, es como si fuera un momento de inseguridad. De celos, de rabia. Es como un momento en el que él quería tener el control. Observa la escena en el que eso sucede. La ocasión. Es como un momento en el que él tiene una relación y como que sospecha que... O que hay otra persona. O que hay otra persona. O no se siente seguro en esa relación. Y observa que hace Éxodo. Desconecta. 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 Bueno, aquí poco vamos a investigar Salva porque hay que trabajar rápido. Es como si ese ser le quiera amplificar todas las cosas que él puede pensar que le creen dudas o situaciones negativas, cómo se las amplifica. Ok. Nosotros ahora no vamos a investigar porque eso es hacerlo rápido, Johanna. Entonces ahora pasamos ya al proceso de liberación, para así llamarlo. Observa, salva. Dime cómo lo ves energéticamente. Lo veo como un poco débil, no bien. Es como si tiene energía bajas. Y observa si tiene algún implante, algún tipo de implante. Yo veo que él se toca aquí atrás, la cabeza, la nuca. Sí. Es como si el estómago fuera su punto débil. ¿Ves algo en estas zonas? Algo en la nuca atrás parece como... Tiene, le veo algo que parece como una cosa como para transmitir algo. Un transmisor, ok. En el vientre, ¿ves algo? Y veo como esas, como que le llegan como... Descargas como de frío, pero es un frío como... Yo lo siento como frío en la piel, pero en realidad es como que le llegan, le mandan como... Descargas de sensaciones para que él se sienta solo, se sienta mal, se sienta... Como que sufre y no entienda que es lo que en realidad lo hace sufrir. Que esté mal. Todo a través de este sensor en la nuca. Sí, ese es un sensor como que está conectado con... Con los nervios y con esas cosas que le comunican... Que mandan informaciones a todo el cuerpo, ¿no? A los músculos, al estómago, todo... Bien. Y esa sensación en el estómago de... Observe en el vientre... Esa des... Observe en el vientre si ves algo. Sí, veo algo. ¿Qué ves? Es como una energía de algo como... No ves implantes, solo energía. Quiere como dominarlo. No, no veo implantes en el estómago. Observa la parte genital, si hay implantes allí. Es una energía fría. No, el implante ese de la cabeza... Siempre veo un colegamiento, pero a nivel anal, no a nivel de los genitales. No a nivel de testículos. Siempre como a nivel anal. O sea, por el intestino. Sí. Y pasa a través del estómago. No, no llega al estómago. En el estómago es como una energía, como algo como... que se mueve como... denso. Es algo como que quiere pronominar. ¿Piernas y brazos? Frío. Bueno. Ya desconectamos. Ya no te preocupes. Ya hemos terminado. No, piernas y brazos no. Veo solo... Esa cosa atrás, en la cabeza, así a forma de rectángulo. ¿No? Que coge toda la nuca. Y es como para transmitir y recibir. Y... Ok. Ok. Entonces, ahora llama responsable de este implante. Está conectado con los oídos también. Y con la... la mandíbula. Ya. Ahora lo llamo. El responsable. ¿Quién lo ha metido? ¿O quién ha decidido meterlo allí? Nada. Veo que... Están esos seres que parecen Como vestidos de robot Como con casco Vale Es Éxodo Hablan entre ellos Es Éxodo el que le pidió Ordenó ese implante Sí ¿Me dejas hablar Medio minuto con él? Bien, cambia Éxodo ¿De dónde vienes? Éxodo ¿De dónde vienes? X-COME ¿Y dónde se encuentra este sitio? En el espacio ¿Y por qué estás Bueno, estabas con Salva? ¿Qué hacías? ¿Para qué te servía? Energía ¿Energía para qué? Para vivir Entonces ¿Para autoconsumo? Sí ¿Y la utilizabas solo para ti O también para otras cosas O otros seres? Para nosotros ¿Cuántos? ¿Para cuántos más? Quien quiera O sea, ¿eres un distribuidor de energía? Sí ¿Ahora mismo cuántos seres sirves? Muchos Miles ¿En qué sitio? ¿En un solo sitio O en varios sitios? Varios ¿En otros planetas? Sí Somos como pulgas Pulgas ¿Vosotros sois pulgas? Somos como ellas Como las pulgas Nos tratamos para beber ¿Y qué tipo de energías Necesitas Exactamente? ¿En qué forma? Pensamientos Que producen energía Baja Baja ¿Cuáles molestias has procurado a salva Con esta interferencia tuya? Infelicidad Falta de realización personal Miedos Inseguridad Bien, déjame con Joana Joana Ahora desconecta de él Descanaliza Desconecta Desconecta ¿Ya? Bien Ahora Dile a salva Que le diga a este ser Que salga De su cuerpo Por completo Porque salva Ya no lo quiere No quiere que esté allí Entonces Dile que le diga Que salga Y dime ¿Qué sucede? No sé Ahora estoy visualizando Los oídos De salva Que están como negros Si él ahora Se lo está diciendo Bien Siento una sensación En los oídos ¿Qué está sucediendo? La sensación En los oídos Es como por ejemplo Cuando la música Está muy alta Que tratas como De cerrarlo Adentro Siento esa sensación ¿Está saliendo O ha salido Ese ser? No Dice que no Bueno Ok Vamos a hacer primero Un trabajo Dice no Seguramente está Bien pegado Bien sintonizado Dice yo no soy pegado Soy centrado Estoy centrado Bien Vamos a descentrarle Entonces Observa Joana Salva Si tiene miedos Si ¿Dónde tiene ese miedo? Reúnelo todo Dime dónde lo tiene Está en toda la columna vertebral Bien Vamos a trabajar Primero con eso Vamos a cambiar Todas las frecuencias Primero de su cuerpo emocional Y este miedo En la columna ¿A cuánto está vibrando? ¿Qué sientes Joana? Cuatro ¿Por qué respiras así? ¿Qué sientes? Siento frío Vale Entonces Desconecta un segundo Abre los ojos Abre los ojos No Puedo abrirlos Sí, sí puedes Es una cuestión de Sí, un momento De tiempo Tómate tu tiempo Es normal Que tengas Dificultades Abrirlos ahora Normal Ábrelos Abre los ojos Abre los ojos Cuento da uno De uno a tres Y a tres Abre los ojos Uno Dos Tres Tres Abre Ábrelos Eso es Muy bien Desconecta un segundo Este es muy potente Salva, este es muy potente Entonces hay que trabajar un poquito así Con prudencia Y sin investigar mucho Porque no puedo investigar y ya está Bueno, vamos a ver cómo Otros diez segundillos Bien Conecta con Salva Conecta con Salva Cuando estés conectada con él Dímelo Sí, veo otra vez Ese mantel Que lo tiene todo Como si lo Fuera una ropa Y ese ser Que tiene dos cachos Bien Dile a este ser Que se aleje de Salva Basta Desconectas un segundo Y ya Otra vez Encima ¿Se ha alejado? Sí Bien Ahora vamos a trabajar primero En el cuerpo emocional de Salva Hemos dicho que tiene miedo en la columna Y vibra cuatro Según una escala elegida Bien Ahora dile a Salva Que modifique esta frecuencia Tiene que subirla Es más Para arriba Que tienes que llevarla Dile que la suba Hasta que este miedo Se convierte en algo placentero Otra emoción Pero placentera La que él quiera Pero placentera Él dice que no sabe cómo hacer Lo tiene solo que querer Dile que la suba Sí se lo dije Sí se lo dije Vamos a eliminarlo todo Y luego vamos a reproducir Otras frecuencias Desde cero Es más sencillo Dile que coja Que recoja esta energía Este miedo En su columna Con sus manos energéticas Y que la saque De su cuerpo Que la recoja Y que la saque Y dime qué sucede Que está Prácticamente está Pasando las manos Por la columna vertebral Desde Desde el cuello Hasta abajo Sí Para sacar Esa energía Y ahora yo veo Un poco mejor El implante Atrás Es rectangular Y es como Un tubo Abierto Redondo Y parece que tiene Como un hueco Que se conecta Atrás La cabeza Y de ahí Baja para abajo Ok 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 Él la está Quitando Cuando la haya sacado Por completo Lo dices Ese miedo Está también En el estómago El miedo Está en el estómago También Sí Porque cuando Él la está Quitando De abajo De De la columna Vertebral Que baja abajo Que está Conectada Con la parte Anal Sí Veo que entra En el estómago Y también está En los En todo Toda la parte Del estómago También O sea Que este miedo Llega hasta esto Vale Entonces Que recoja Toda Esa energía Del estómago También Es una energía Negra Oscura Pesante La de la ¿Cómo se llama? La columna vertebral La está quitando Con las manos Sí Y la de la Parte del estómago Es como si La defecara La bota La está expediando Para el ano Para el intestino Sí Lo saca Para afuera Sí Bien Lo que estaba haciendo Antes En principio Lo está haciendo Ahora Otra vez Muy bien Pues que saque Toda esta energía Todo es Un miedo Sale como Un líquido Pesante Y es como si También ese miedo Tenía bloqueada Como La 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 parte Emocional Ok Está terminando Se estaba vaciando Totalmente El estómago Bien Y también La columna vertebral Ok Ya Salió Bien Ahora Dile que la Cójala Tire La tira Al infinito Hasta que Desaparezca Tiene que devolver Esta energía De donde De donde La ha cogido Sí Ok Y ahora Observa Si tiene Rabia Ira En su cuerpo Sí ¿Dónde La tiene? En la Como En la mente En la mente Bien Esta Fuera También Es una frecuencia Que modula Una energía Fuera Que modula Fuera Veo que Él Me empuja Del cerebro Para afuera Y sale así Y adentro Para afuera Como si fuera Digamos Una energía Así Gris Y verde Veo Dos colores Es como Si él A veces No quiere Pensar Unas cosas Y se le Presenta Siempre Lo que No quiere Pensar Cuando La ha sacado Todo Esa energía Está muy Concentrada Aquí También En el Último Chakra Veo Que cuando Se le Está saliendo Como que Aquí Se le Abre Se le Limpia Era Como si Estuviera Tapado De eso Siento La sensación De cuando Una cosa Se aparece Abierto No es que Estaba cerrado Sino Es como Que tenía Esa densidad Ahí Que lo Bloqueaba Cuando Este fuera Todo Dímelo Ok Ahora La cabeza Está más Ligera Menos Pesada Bien Que tiene Esta energía Para devolverla Alrededor De los ojos También Pues Que quite Toda Esa energía De allí Rabia Ira Eso Le empañan A los ojos Sí La vista Ok Sí Ahora Observa Si tiene En su cuerpo Algunas otras Emociones Negativas Sí Es como Si a veces Se siente Una Una Sensación De solitud Particular Como Una Soledad De cuando No te Sientes Comprendido Y también No sabes Oír Los otros Tienen que Aprender A escuchar Bien Esta sensación De soledad También es una frecuencia Todas las emociones Son energías A una frecuencia Que tiene una forma Que decimos Cuerpo emocional Es algo Completamente Relativo No tiene nada que ver Con lo absoluto Se crean Se deshacen Se hacen Se modifican Se eliminan Son emociones A veces Los damos todos Por las emociones Pensamos que es Lo es todo No Es algo Que pertenece A nosotros Como seres humanos Entonces Que recoja Esta Energía Esta soledad Y la saque Y la tire Hasta Que desaparezca Que la devuelva La está echando Fuera de todo Su cuerpo Es como si fuera Una cosa Que sienten Las células Se la está Echando para afuera Ok Ahora observe si tiene Algunas otras emociones Negativas No tiene importancia Si queda algo De negativo Pero si hay algo Importante Negativo Diferente De la rabia O del miedo Que son las bases Donde se crean Las otras La trabajamos Si Ahora si Primero dije que no Pero después Llevo la sensación De Como se dice Cuando Unos resentimientos Como De cosas pasadas Como Que Resentimientos Querido hacerlo De otro modo Tiene que liberarse De eso De no pensar Ya en lo que no fue Porque lo que no fue Ya se fue Y no está Eso hay que quitarlo todo Porque esta es alimentación Para esos seres Sí Entonces llama Ellos se sintonizan Con estas frecuencias Porque ellos Están hechos De estas frecuencias Fuera esas emociones Sí También esas emociones Les salen como Por atrás De la espalda Bien Cuando estén fuera Fuera Pues me lo dices Cuando estén completamente fuera Que las devuelva Hasta que desaparezca ¿Ya? Sí Bien ¿Cómo lo ves ahora Energéticamente? Emocionalmente? Mentalmente? Bien Entonces ahora que ya hemos quitado La base O donde se apoye Donde él se hace más débil Dile a Salva Que diga a ese ser De remover El implante O los implantes que tiene Inmediatamente Y me dices que sucede Nada Algo que se mueve Agitado Que Trata de 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 hacerle sentir frío En todo el cuerpo Y Como De cerrarle El estómago Frío en las manos En las espaldas Trata de mandar Sensaciones Al cuerpo Para que él sienta Para hacerle regresar el miedo Y para que no pueda Es como cuando tratan De torturarte ¿No? Sí Pues dile que está Perdiendo tiempo Y Nosotros no tenemos Tiempo que perder Entonces Que quite todos Los implantes Que tiene Salvador Salva Ya Ahora le está Mandando unos Impulsos cerebrales Tipo Esos impulsos Que parecen Eléctricos Pues Está perdiendo No solo tiempo Sino que energía Pues nosotros Nos podemos esperar aquí Hasta que pierda Toda la energía Y se quede allí No pasa nada Ya no puede nada Ya El feedback La retroalimentación Ya no la tiene Pues Que quite los implantes Se lo vamos a decir Con las buenas Por última vez Ahora están Esos Que parecen Robot Que lo están Haciendo Muy bien Tienen Vestido de negro Con esos Unos cascos Sí Bueno Oscuros ¿Por qué llevan Coraza Cascos? ¿Por qué están Protegidos? Pues cuando Vienen a hacer El trabajo Así Vestido Como de robot Es como si Estuvieran Una tuta Pero de metal Pregúntale a Éxodo ¿Por qué Sus colaboradores Llevan Esa Tuta Protectora? Es para Cuando Entran En contacto Con Nosotros ¿Con los Otros Quienes? Con Nosotros Cuando Vienen Aquí Vienen Así ¿Y por qué Con Coraza? ¿Qué sucedería Si no tuvieran Esta Coraza? Es como Para acercarse Al nivel Energético De nosotros Y así Para Protegerse O sea Que hay Mucha Diferencia ¿No? De Frecuencia Pues Es que Cuando Es muy Pesada La Frecuencia Sí Pero También Es como Si Si Vinieran A hacer Cuando Vienen A hacer Trabajo En Alguien Que Aunque Si Tenga Una Frecuencia Negativa Ellos Se Protegen Igual Como Porque Es Siempre Superior A La De Ellos Y Porque Otros No Las Tienen Es que Ellos No Saben Porque Viven En Un Sistema De Frecuencia Diferente Diferente Observa Que Forma Tiene Exactamente Éxodo Vamos a ver De que especie Estamos Hablando Tiene Es muy Alto Tiene La cara Como El rostro Se parece A esos Puercos Que comen Hormigas Ya Tiene Cachos Pero Está parado En dos No son Patas No son Piernas Parecen Dos Piernas Pero Tiene Tienen Como El toro Tienen Las Una Uña Muy Grande Si Ahora Tócale Para absorber Su Información Genética Originaria Y De Construir Su Forma Originaria Y Dime Como Que Forma Le ves Parece Un Dinosauro Un Dinosaurio O sea Es un Reptil Ok Es una especie De dinosaurio Parece Pero es Pero es un Dinosaurio Que atrás Aquí De aquí Para atrás Tiene Como Cosas Como Así Como Tiene ¿Cómo Se llama Muchas Puyas Así Son Como De huesos Y Tiene Muchas Puyas Hasta La cola Ok Vamos a Ver Qué Tipo De Reptil Es Vete A ver De dónde Viene Johanna Cinco Minutillos Vamos a Ver De dónde Viene De dónde Viene En qué Sentido De qué Lugar Cómo Es el Lugar De dónde Viene Ah Porque Me dijiste Dónde Viene Y Visualice Cocodrilos Ya Pero Son Todos De la Misma Forma Que La Suya Yo Veo El Sitio Veo Veo Planeta Oscuro Dónde Hay poca Luz Veo Agua Y Veo Como Que Hay Diferentes Seres Algunos Son Como Los Cocodrilos Otros Tienen Cuatro Patas Dos Más Cortas Y Otras Más Pero Más O menos Parecen Como Así Y En este Planeta Hay Tecnología Es Una Tecnología Telepática Ves Como Locales No Es Todo Oscuro Veo Como No Veo Veo Como Cuevas Agua Todo Todo Muy Natural Pero Una Gran Tecnología Telepática Fuerte O sea Es como Si ellos Hacen Todos A través Del Pensamiento Los Viajes Comunicación Reproducción No Comen No Se Alimentan Bueno Se Alimentan De Si Digo Comer En el Sentido De De Emociones Humanas Parece Si ¿Quién Es el Jefe De Todo Ese Planeta Para Si Es un Planeta No Se Sabe Realmente ¿Quién Es el Jefe Cómo Se Veo 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 Unos Ojos Unos Ojos Algo Muy Grande Una Energía Grande Que Tiene Unos Ojos Como Entre A veces Rojos Y Otras Veces Como Negros Pero Tiene Una Forma Como Algo Que Se Mueve Como Como Un ¿Cómo Se Llaman Los Murciélagos Ok Es Algo Parecido A Un Dragón Un Dragón El Jefe Más Que Un Dragón Parece Un Murciélago Gigante Ok Si Por Ahí Bueno Parece Ser una especie Rara de reptiloides Draconianos Vale Nada Vuelve a donde estabas antes Donde salva Y dime Que está sucediendo Dime Como están quitando Los implantes Nada Veo que Están quitando Eso de atrás Y Hay como Muchos Parecen Muchos Alambres Pequeños Entonces Están Como Sacándolos Uno Por Uno Es Como Si Hubiesen Hecho Una Desconexión De Esta Cosa Que Tenía Atrás Y ahora Están Sacando Todo Es como Que esos Alambres Estaban conectados A toda Su Red De Músculos También A nivel Neurológico Esqueleto Es como Si había Un control Bien De Recibían Y Y Mandaban Ok Sigue contándome Ya Despegaron Esto De Atrás Siente La Sensación Como Si Atrás Lo Hubiesen Quitado Que Se Yo Como Si Como Si Hubiese Tenido Siempre Un pedazo De Hierro Pegado Atrás Y Ahora Ya Se Lo Quitaron Cuando Se Lo Quitaron Sentí Una Sensación Como De Paz Y Ahora Lo Estamos Sacando De De Atrás De Toda La Parte De Atrás Para Afuera Conecta todo a nivel también de la parte anal. Sí. Bota todo para afuera. Ahora la sensación es como... Tenía esa pesadez en el estómago, en la espalda y atrás con eso. Ahora la sensación es como de vacío, como si fuera faltar algo. Bueno, ahora dile que eso se llena con frecuencias, con energía, pero que no llame nada desde afuera. Se lo puede dar a que lo entienda. Sí, es como si él a veces pide como ayuda. No tiene que pedir ayuda, porque la única ayuda que se le puede dar es el punto de darse de sí mismo, solo él se la puede dar. Sí. Entonces que ya puede llenar esta parte de vacío con sus frecuencias, frecuencias que le gustan, optimales para él, pues que lo haga. Sí. 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 ¿Qué sucede? Que es como si le viniera una sensación de sueño, como si necesitara dormir bien. Está llenando esta parte de vacío con sus frecuencias. Sí. ¿Qué frecuencias? La está llenando de luz ¿Qué emoción corresponde? Tranquilidad Pues hay que ver si esta es su frecuencia Contrólalo, chequeala tú porque Al no tener mucha conciencia Se puede colar algo No, él mismo está produciendo su luz No la está cogiendo de nada Ok Aunque si él no está convencido que puede hacerlo Pero no lo está haciendo ¿Ha quitado todos los implantes? Sí ¿Y dónde están estos seres ahora? Están allí Pues diga a esos seres que salgan Definitivamente, completamente De la esfera energética de Salva Por sus portales dimensionales Ok, ya Bien, ahora que han salido Sigue a Éxodo Síguelo y dime dónde va Es como si fuera ya Hacia otras personas ¿Va a donde otros seres humanos? Sí Pero que ya están implantados O sea, que ya están Ahí preparados para recibirlo Sí O sea, que ya tenías a otros Tenía a otros, ¿no? Sí Es como si cierra uno Y sigue con lo que estaba Con otro ¿Y con cuántos seres humanos está? Eh, muchos No sé el número Pero son muchos Ok Bueno, entonces ahora dime Dime cómo ves a Salvador Energéticamente Es como si fuera su tarea Buscarlos Los seres humanos Para ¿Cómo lo ves a Salvador? Lo veo más tranquilo Como más tranquilo O más Y ahora tiene todo O sea, aquí está limpio Los oídos Atrás se le está llenando De energía también El estómago Está ligero Bien Ahora dile que se llene Completamente de su Frecuencia optimal De su luz De su energía De sus frecuencias De su fuerza Sonríe y dice ¿Cuánto dura el efecto? Me pregunto Es que el efecto es infinito Esto nunca acaba Acaba solo si tú quieres Cortas Este proceso Y haces otro Esta luz Esta energía Es la que buscan ellos La buscan a frecuencias Más baja Porque para ellos Es más Usufruible O sea, es más Compatible Pero también La puede buscar De frecuencias más altas Si tienen una tecnología Para bajarla A la frecuencia En este caso Basta con poca Para tener muchas A baja frecuencia Pero es otra cosa Seguramente No es La característica De estos seres Porque eran bastante Primitivos Y No tenían Tecnología Suficiente Lo hacían de forma Más instintiva Más directa Más físico-etérica Astral Por ahí Y parece Que servía solo Para autoalimentarse Sostentarse Sobrevivir Y no para alimentar Otras cosas Otros sistemas Más complejos Entonces La buscaban solo A baja frecuencia Además se notaba La diferencia enorme De frecuencias Porque montaban Corazas Protectoras Esa es porque Hay mucha diferencia De potencial De frecuencias Bueno Dime cómo vais a salvar Ahora Bien Pues ¿Listos para regresar? Sí Él se tiene que convencer Que depende de sí mismo Mantener esta situación Que no tiene que buscar Ayuda En otros Y por último Dile que se abra Un portal dimensional A una frecuencia más alta De la dimensión Donde está ahora Que se meta Y me dices Cómo se siente allí Bien Pero siempre tiene El pensamiento De Decir Cómo hago Para que esto me dure Y no se termine No tiene que hacer nada Lo tiene solo que querer Como ha hecho ahora Lo ha querido Y lo ha hecho Punto Bien Ahora desconecta De Salva Y vamos a regresar Joana Dime cuándo Estás desconectada Sí Bien Ahora Voy a contarte Uno a cinco Mientras cuento Tú regresas Al presente De donde estoy hablando Uno Y sientes Tu cuerpo Que se pone ligero Muy ligero Dos Los pies Se hacen ligeros Las piernas Se hacen ligeras La espalda El vientre El pecho También los brazos Se hacen ligeros Y la cabeza El cuello La cara Todo Todo el cuerpo Está ligero ahora Es libre Y te sientes muy bien Tres Y ahora sube tu frecuencia Bueno, súbela Depende Lleva tu frecuencia optimal La que te hace estar mejor Tus emociones Y tus sentimientos mejores Tus pensamientos mejores Cuatro Y siente esta sensación de paz Que te envuelve y te llena Son tus frecuencias Cinco Abre los ojos Abre los ojos Muy bien Yoana Gracias Y de que Oh Dios Gracias una vez más Muy bien Porque ahora La lección fue En mí mismo Pero realmente De ustedes dos He aprendido mucho Y no me los pierdo Cada vez En los últimos días Ya no he visto Subir nada A YouTube Sí Sí, porque Estaba en Italia Estaba haciendo sesiones En Italia Entonces La línea Estaba un poco más lenta Y Quería subir las sesiones Pero no podía Porque la línea Se tomaba mucho Pero Así me estaba Diciendo Que la gente Le decían Los Estamos esperando Los vídeos ¿Dónde están? Ah, sí Que muchas personas Se acostumbran A verlos En las noches Antes de acostarse Así, ¿no? Sí Sí Para mí Han sido adictivos Sí Cada caso Que ustedes Trabajan Es una experiencia Distinta Es una Es una exploración Diferente Sí Pues cada vez Siempre se aprende algo ¿No? Sí Eso Ok Bueno Salva Le estaba contando Que no podías Cargar los vídeos Cuando estabas aquí En Italia Porque la línea Era un poco más lenta Entonces Muchas personas Se lamentaban Del hecho Que dice A Calo Estamos esperando Este vídeo Que él también Lo estaba esperando Sí Bueno Ahora ya Este tuyo ¿No? Salva Lo vamos a publicar ¿No? Sí Sí Ya este Como te había explicado Al principio Con mi rostro Difuminado Una vez me equivoqué Y bueno Una vez me equivoqué Porque cubrí mi cara Y dejé descubierta La del cliente Y lo pulqué Yo soy que me di cuenta Espero no hacer el mismo error ¿Eh? ¿Y cómo te diste cuenta Después? Te lo dije Te lo escribieron Porque yo estaba Estaba hablando Ah ok Y mi hija Estaba mi cara Cubierta Y el cliente ahí Tranquilo Que hablaba Guapo Pero hablaba Con su cara Han sido Bonitas lecciones En italiano También He visto vídeos En italiano Y Con lo poco Que sé Y La mecánica De las sesiones Ya Se facilita mucho Se puede decir Que casi Un 80 90% De Los puedo Entender Ah si Ah si Esa sesión Es que hay gente Que trae sus conclusiones Que son buenas Y gente que Le cuesta más Esa sesión Es muy importante Porque No hemos hecho Mucha investigación Porque era muy pesada La identidad Vale No lo podemos Estar ahí Si contigo Ha sido súper pesada Para Johanna También es pesada Si Y además Tenemos otra sesión Con Johanna Más tarde Y no puedo Fatigarla tanto Pero Hay seres Reptiloides Draconianos O Bueno Por ahí Que Es como La especie Es esta Pero dentro De esta especie Hay razas Como de los perros La especie De los cánides Hay Varias razas Hay los pastores Hay Los más pequeños Los de caza Los de No sé qué Y eso Entonces Dentro de la especie Reptiloides Draconiana Que luego El draconiano Sería este reptiloide Más desarrollado Con alas Que jerárquicamente Están solo los reptiloides Pero es como si fuera Dos especies Que como si formaran Una especie ¿No? Sí Muy primitivas Sin nada Vivían así Se nutrían Simplemente De lo que estaban Hechos O sea De cuerpos Etérico astrales Entonces Iban a por el cuerpo Etérico astral Del hombre Del ser humano En este caso Y a lo mejor También de otros seres Tenía mucha Desarrollada La telepatía Para hablar Porque estando En ambiente Etérico astral En esta dimensión Es más desarrollada La telepatía Que algo físico De ondas sonoras De cuerdas vocales Y eso De transmisión Por sonido De la información Y ya O sea Mucha diferencia De frecuencia Poca inteligencia Entonces Corazas Para protegerse Porque hay mucha Diferencia de frecuencias No sabían sacarla De otra forma Sino que directamente Con su misma sintonía Muy primitivo Hay también De esta Raza de reptiloides Entonces Es importante Por eso Es una información Que trapela O sea No hace falta Por eso digo No tienes que pensar Si la persona Está diciendo Si tiene el pelo gris Lo tiene rubio Si es alto Si es bajo Si se llama Éxodo Si se llama De otra forma No Ahí sí que se puede Equivocar Seguramente Vamos a deformar Toda la información Pero que es importante Lo que sale Detrás de todo eso Que una entidad Mienta o menos O que la información Esté contaminada o menos Por todos los canales De donde pasa Pero que es lo que Sabemos Que hay esta forma De interactuar Que hay esta forma De ser Y hay esta otra forma De interferencia ¿Qué me recomiendas Carlos Llero? Una pregunta Tengo la intención De hecho Lo he hecho Regresiones Como ama Aficionado ¿Verdad? Y este Y quiero hacer Quiero seguirlo haciendo Con mis hijos ¿Alguna recomendación Que me hagas Para eso? Yo la recomendación Que hago A todos Es que no se apoyen Nunca a nadie Porque el trabajo Se puede hacer Por nosotros mismos No veo Porque lo tienen Que hacer otros Seguramente Se pueden apoyar A otros Seguramente Yo si soy consciente Y potente Sé usar mi fuerza Totalmente Yo puedo interactuar Con todos Yo me puedo meter En los infiernos En los paraísos Quiero ver Como lo quieras ver En la oscuridad En la luz Con los lagartos O con otras formas Me da igual Porque no voy a ceder Mi poder a nadie Y porque manejo yo Mi poder Ahí lo puedo hacer todo Pero una persona Que no sabe Que está limitada Está en este cuerpo Todavía le cuesta Le está gustando Lograr su equilibrio ¿A dónde va? ¿Con quién se apoya? ¿Quién sabe Quién es ese? ¿Cómo sabemos Que cuando hay problemas Siempre estamos En bandas de frecuencias bajas? Donde hay bandas De frecuencias bajas Hay seres Digamos entre comillas Malos Para entendernos Y dentro de esos seres Hay seres que intentan engañar El engaño Hace parte de la maldad ¿Y cómo te van a engañar? Te van a engañar Haciéndote creer Una cosa que no es Entonces te van a hacer Creer una cosa buena Que no son buenas Entonces es normal Que no podemos Abrirnos a la primera cosa Buena Entre comillas Que nos parece buena Entonces Lo que yo estoy diciendo Es que hasta que no sepamos Que estamos haciendo No nos apoyemos a nadie Además No necesitamos esto Porque nosotros mismos Lo podemos hacer Y hasta que no lo sepamos hacer No tenemos que apoyarnos a nadie Porque somos las partes Más débiles Más vulnerables Y no vamos a solucionar Nunca nada Eso seguro Bueno Gracias Ha sido un privilegio De veras Contar con su ayuda Y su contacto directo Agradezco mucho Y pues Veremos con el tiempo ¿Verdad? Cómo Ajuzgar Cuáles van a ser Los efectos De esta sesión Sí Bueno Déjame saber un poquito Qué tal Claro Hay que metabolizarla O sea No te esperes Que ahora Levantas de la cama Donde estás Y te vas saltando Contento al supermercado A hacer la compra ¿No? Porque estás No Ahora metaboliza Porque tampoco Vas a no estar Sí Nada Yo corto la grabación Queda de un segundo line Porque tenemos que hacer Las últimas cosas Que necesito Para la autorización A la publicación Del vídeo Muy bien Adiós Adiós